La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio importantísimo de Radio Natividad y este canal de YouTube. Hoy el Señor a través de su palabra en el capítulo 11 versículo 1 al 4 del Evangelio de Lucas nos hace un llamado a través de aquella oración tan hermosa que cada uno de ustedes y yo nos hemos aprendido desde muy niños. Esa oración del Padre Nuestro. Una oración que nos une directamente con nuestro Padre Dios y también que nos hace ver aquella unidad con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y también con nuestros hermanos. Entonces hoy el Señor en su palabra nos habla de ese tú, del tú del Padre y de nosotros, del Hijo con también nuestros hermanos, aquella persona con la que usted comparte su día a día. De antemano pues este descubrimiento del Padre Nuestro de cómo comunicarnos con Dios nos da a nosotros la certeza de esa paternidad de Dios y el nosotros reconocer la paternidad de Dios nos da también la garantía de reconocernos hermanos de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. En el Padre Nuestro nosotros pedimos aquellas gracias, nosotros hablamos de aquellas maravillas que ya por medio de Jesús a nosotros se nos ha dado a través de su entrega generosa. Esa palabra de santificación al Padre, esa palabra de invocación del reino de los cielos, ese deseo del pan de cada día, ese deseo del perdón y también esa entrega a través de la confianza. Queremos invitarles, quiero invitarles a través de esta experiencia del Padre Nuestro a que sea esa oración de cabecera que nosotros realicemos, pero que cada día que nosotros la podamos hacer la hagamos con mucha fe y devoción. Aquí no veamos el Padre Nuestro como una oración para repetir, sino esa oportunidad clara para yo comunicarme directamente. A ver, esta es la oración VIP para yo comunicarme con nuestro, para nosotros comunicarnos con nuestro Señor, nuestro Padre y directamente también con nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todos ustedes allá donde están en sus labores. Quiero enviarles para todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el Padre.